¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video hoy. Acá me encuentro en el centro de Lima. Y ya. ¿Qué? ¿Qué es el centro de Lima? Ya hoy es miércoles. ¡Miercoles! ¡Puta madre! No es mucho ni una COVID. Paraí me ha callado. Pero no. ¿Te ha callado? Tío, paraí me ha callado. Me ha callado. Pero paraíme el aeropuerto. ¿Tú ya estamos? ¿Tú ya estamos? ¿Tú ya estamos? Cuidado. 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 ¿Adivinen dónde estoy? ¡Hala! Estoy en el Callao. Es mi primera vez que vengo por acá. Y... Y no sé. Estoy un poco perdido. ¡Wow! Te lo casta. La altura no. Conociendo que hay algo por primera vez. Estoy... En el puerto Jorge Chávez. ¡Wow! ¿No da miedo? Un poco perdido. ¡Wow! 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 Bueno, ¿dónde es el aeropuerto? El aeropuerto. ¿Por qué? Gracias. Este es el aeropuerto Jorge Chávez. Ahí el aeropuerto. Y vamos a esperar. Qué loco. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué nos espera acá adentro? ¡Ay! ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué fue! ¡Wow! ¡Qué he visto! ¡Qué he visto! ¡Qué he visto! El aeropuerto Jorge Chávez. Es la primera vez que vengo acá. Sí, es la primera vez que vengo acá. Sí, es la primera vez que vengo acá. Puta idea tengo dónde estoy. Están llevándolo. Me dijo... ¿Pasaje 4? O... Seco. Esta es la vista... ...del aeropuerto Jorge Chávez. ¡Vamos al encuentro! 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 ¡Ya! ¡Está ahí! ¡Wow! ¡Qué locas es esto! ¡Qué locas es! ¡Cuánta gente veo llegar de otro país! ¡Vamos al encuentro! Todo lo que... ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos al encuentro! Estoy en el aeropuerto Jorge Chávez. ¡Wow! ¡Es una linda experiencia acá llegar! ¡Puta madre! Es la primera vez que vengo acá. Me ha gustado. Pensé que algún día voy a viajar en este aeropuerto. Pero nada. ¡Venga! ¡Wow! ¡Vamos a explicar esto! ¡Tienes contrapionas! El aeropuerto El aeropuerto El ascensor Ah que relajo Que relajo Es un relajado Y... Guafes Pamune Chiqui, la cámara Y nos fuimos de viaje Y nos fuimos de viaje Juntos El aeropuerto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!